¿Sabías que ahora con inteligencia artificial puedes crear un personaje y representarlo en distintos escenarios? Eso sí, no esperes que tenga las pupilas perfectas. Ahora verás por qué. Puedes, por ejemplo, utilizarlo en las diapositivas de tus presentaciones, en storytelling, en un libro... Y se puede hacer con la inteligencia artificial de generación de imágenes DALI 3. Por ejemplo, aquí le he pedido, crea un avatar de plastilina que representa a un emprendedor y que se puede utilizar en vídeos explicativos de un producto. Luego, y esto es muy importante, le he pedido, dame el seed de la segunda imagen. Y te da este numerito. El seed identifica al personaje y lo puedes utilizar para, por ejemplo, decirle 24.000 bla 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 mirando de frente con un fondo blanco. Y aquí es donde se ha ido complicando la cosa. Le he pedido, puedes hacer que tenga pupilas, así parece un zombie. Y me ha generado esta imagen de un tío que parece recién salido de una visita oftalmológica. Luego, le he pedido que me genere una imagen de el número del seed mirando de frente con fondo blanco con micropupilas casi imperceptibles del tamaño de un neutrino. Y me ha generado esta inquietante imagen que seguramente es de un drogadict. Bueno, total, que me quedo con esta imagen y le pido el seed. Y con el nuevo seed ya empiezo a generar imágenes para mi presentación. Por ejemplo, le pido número del seed con gesto de sorpresa mirando un ordenador. O número del seed con una nube negra encima alcanzado por un rayo. O número del seed vestido como un soldado del imperio austrohúngaro. Lo verdaderamente alucinante de todo esto es que hace un poquito más de un año estábamos alucinando con que Dali 2 hacía sillones con forma de aguacate. Y lo mejor es que no tiene pinta de que se vayan a ralentizar los avances. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.